Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual básicamente vengo a informaros sobre todo lo sucedido con el tema de que Nip Ninjas in Pijama ha comprado la plaza de LCS de Fnatic Academy Pero la cosa no se queda aquí, no es tan sencilla como que simplemente ha pasado esto, sino que hay mucho drama en todo este tema porque han pasado cosas bastante injustas Bien, vamos a ir por partes, vale, lo primero para quien no conozca a Nip os tengo aquí una imagen para que seguramente con el logo ya os acordéis de ellos Estos anteriormente en League of Legends intentaron hacer un super equipo con Mithy, con... bueno, intentaron en general tener dos buenos rosters y ninguna de las dos veces acabaron de cuajar No tuvieron demasiada suerte, aparte en un momento del buen roster manearon a Mithy y a Nukdak, después estaban con Kou de Jungla y justo G2 fichó a Kou 5 días antes del qualifier y también acabaron perdiendo No han tenido demasiada suerte de lo que viene siendo en League of Legends y de momento en esta nueva etapa que acaban de entrar, pues ya no han empezado con demasiado buen pie ¿Por qué no han empezado con demasiado buen pie? Pues porque han comprado la plaza pero no han mantenido a ningún jugador ni tampoco a nadie del staff de Fnatic Academy Por lo tanto, esto ha sido algo bastante injusto porque todos esos jugadores llevan trabajando durante todo, durante muchos meses para conseguir esta plaza en la LCS Se lo han ganado ellos y han trabajado muy duro para ello para que cuando llegue el día de trabajar y jugar en la LCS los peinen y ninguno de ellos vaya a poder jugar en el roster Encima no es que digas, tío, los han peinado porque han fichado un roster de superestrellas, entonces pues dentro de lo que cabe dices, tío, mira, pues la vida es dura Haber sido más bueno y hubieses podido mantener tu plaza, pero es que la cosa encima no ha sido así Han fichado un roster que en mi opinión y en la opinión de muchos, a ver qué os parece a vosotros, es un roster mucho peor que el roster de Fnatic Academy Por lo tanto, es doblemente injusto Vamos a ver la noticia y vamos a ver el roster Básicamente, esta es la noticia, pero bueno, voy a ir rápidamente al roster En la top lane tienen a Profit, el antiguo sustituto de top laner de SK Telecom En cuanto a la hula tienen a Shook, que anteriormente jugaba en Vitality y ya durante este último split ni siquiera estuvo jugando, estuvo jugando Joko por él Y que, bueno, en cuanto a la mid lane tienen a Nagne, que es el antiguo mid laner de Katerolzer Con el cual jugó en las Wolves en 2015, que perdieron contra KOO y fue el KOO quien ganó después a Fnatic Y bueno, en cuanto a la bot lane tienen a Hikyu, antiguo AD Carry de Giants Gaming Y en cuanto al support tienen a Sprattel, el antiguo support del PSG Bien, esto básicamente, de verdad, con todo el respeto del mundo es un roster de mierda ¿Por qué es un roster de mierda? Pues porque tiene una bot lane muy, muy, muy débil en mi opinión Sprattel no tiene ni nivel realmente ni de Challenger Series casi y aún menos tiene nivel de LCS No entiendo cómo sigue teniendo tantas oportunidades Ya cuando lo vi en el PSG dije, tío, este tío no debería estar en el PSG Era el peor jugador del PSG y casi todo el mundo piensa igual que yo Y una vez ya en el PSG, encima de ser el peor jugador del PSG, ha sido el único que ha pasado a la LCS El resto de los cuatro jugadores del PSG, que eran los más buenos del equipo No está ninguno jugando en la LCS y en cambio él sí Eso me parece bastante lamentable, creo que Klag es mucho mejor support que Sprattel En cuanto a la de carry, creo que Hikyu también es peor a de carry que Mr. Raleigh Por lo tanto, en cuanto a la bot lane, la nueva bot lane del equipo de Ninjas en Pijama Es mucho peor que la bot lane de Natic Academy En cuanto a la mid lane, Nacne, hay que decir que vale, que anteriormente sí que es verdad Que fue bastante decente, pero tampoco llegó a destacar infinito Es más, no consiguió muy demasiados buenos resultados y por eso ha acabado abandonando Kater Rolster Es más, tenemos aquí, un poco para que veáis su historia en el último tiempo El 1 de diciembre abandonó Kater Rolster y entró entonces en Wanyu, un equipo chino Pues este equipo chino perdió la plaza de la LPL y perdieron el qualifier básicamente Y descendieron, o sea, no le ha ido demasiado bien, o sea, no es que esté en su mejor momento Es como un poco una vieja gloria, entonces, no sé, estás fichando a un coreano de tier medio No es que estés fichando ahí al puto dios del mundo, no, estás fichando a un tío que es mediocre Que simplemente lo fichas porque es coreano y que seguramente haya mejores medios en Europa A los cuales puedas fichar y encima no estés fichando, no estarías fichando a un coreano Que va a tener muchos problemas de comunicación con el equipo Encima, básicamente, vas a jugar encima en la liga donde hay mejores milleners Quizá en Corea aún hay mejores, pero en Europa hay muchísimo talento en la mini Y vas a tener que jugar en medio contra Caps, que está jugando súper bien Contra Perks, contra Nukta, que dentro de lo que cabe es bastante bueno Y eso que es ahora mismo de los peores medios de Europa Contra, bueno, ahora me estoy bloqueado en cuanto a milleners Pero en Europa hay muchísimo talento en los milleners Exile también Hostia, vaya bloqueo mental, Diego, what the fuck Pero de verdad, sabéis que en Europa hay muy buenos milleners Y Nagne no lo va a tener ni mucho menos fácil Ya no solo esto, sino que encima estás fichando en la jungla a Shook Que bueno, en mi opinión, creo que ahora mismo hay junglers bastante mejores Estaba al borde del retiro Shook, ya en Vitality no cuajó demasiado bien Y eso que tenía un roster bastante bueno de jugadores Creo que por ejemplo, yo que sé, un Memento me parece un fichaje bastante mejor O no sé, en general creo que hay mejores opciones O directamente haber mantenido al jungler de Natic Academy Amazing Que vale que quizá no es el mejor del mundo Pero, coño, al menos el equipo funcionaba Es que no sé, estás quitando a un equipo que funcionaba A un equipo que se ha ganado el spot en la Challenger Series Que no lo ha tenido ni mucho menos fácil para llegar a la Challenger Series Por muchos jugadores que son peores en general Como veis, estos son los 6 equipos que estaban en la Challenger Series A los cuales Natic tuvo que ganar para conseguir clasificarse Como veis, tuvieron que ganar a Shalke 04 Tuvieron que ganar al PSG Y esos no eran de equipos sencillos de ganar, ni mucho menos Y encima una vez llegaron al qualifier de la LCS Ganaron 3-0 a Giants Gaming Y después perdieron contra Miss Fitch Academy Y después volvieron a ganar a Giants 3-0 Básicamente me parece bastante lamentable esto que les ha pasado O sea, entiendo que ahora mismo los jugadores estén tal tinteados como están Básicamente tengo también aquí algún tuit Por ejemplo, el tuit de Kikis Que vale, quizá, ya os digo Quizá Profit pueda ser mejor que Kikis Aunque lo dudo bastante El hecho de que sea mucho mejor que Kikis O sea, habrá algo de diferencia Pero la diferencia que habrá quizá mecánica Se compensa en el hecho de que Kikis habla inglés Y Kikis va a tener mucha mejor comunicación con el jungler O sea, me vas a explicar tú Cómo coño se van a comunicar para los gankeos en top Shook y Profit O sea, ya... Y Profit y... O sea, cómo coño se van a comunicar Shook con Profit y Shook con Nagny O sea, es que eso... Es una locura Que el jungler no pueda entenderse casi Con tu millenar y con tu top laner Es algo que va a complicar muchísimo las partidas de Nip Simplemente han fichado estos dos tíos Porque son coreanos en plan ¡Oh, fichamos coreanos! Pero es que no se dan cuenta la gente de que eso no funciona La única razón por la cual Los dos coreanos que llegaron a Etnatic Estompearon tantísimo que eran Raynover y Huni Fue porque Raynover sabía hablar inglés Y entonces era un puente Para que Huni Aunque no tuviese ni puta idea de inglés En ese entonces Porque ahora ya sí que veis Habráis visto que domina bastante el inglés Después de tanto tiempo entre Europa y Estados Unidos Pues la razón por la cual funcionará Es porque Raynover al saber inglés Hacía de puente entre Huni y el equipo Y podían de esa forma pues Organizar buenos teleports Y organizar buenas teamfakes y jugadas Pero es que ahora mismo Fichando a un top laner coreano Un medio coreano Y un Huni en inglés No hay sinergia Y encima Es que el equipo en general es peor Pero bueno Como veis Kikis está bastante tilteado Eh... Dice Esperando demasiado Para que algo pase Y después Eh... Getting extremely disappointed También tengo el cerebro Porque a veces que yo he dormido Muy muy pocas horas Porque he tenido que Madrugar bastante Para estar pronto en Terrassa Para bueno Para el activador muscular Con el que estoy yendo Bueno Movidas Que próximamente también os explicaré en un vídeo Y dice que la vida continúa O sea que está bastante tilted Como veis Klaj y Amazing También están bastante molestos Con todo el tema Pone Klaj ha puesto un tweet esta mañana De suks Eh... Amazing también ha puesto lo mismo Eh... Extremadamente Eh... What tío ¿Qué me pasa con el disappointed? What the fuck? O sea todo el mundo sabe lo que significa Y yo también Pero no me sale la traducción al castellano Es súper triste Pero bueno Dice que espera que la comunidad Piense igual que él Y que bueno Que esto no le parece nada bien Y también comentar Que básicamente lo que ha pasado Es que Eh... O sea la razón por la cual El roster de ninjas sin pijama Es tan puta mierda Es porque Eh... Por lo visto ninjas sin pijama Aunque esto son especulaciones Vale No es 100% seguro Pero por lo visto ninjas sin pijama Quería fichar partes del roster De Fnatic Academy Y fichar después A otros jugadores De ya vete a saber quién Quizá lo que querían hacer Era fichar a Profit Fichar a Nagne Y mantener el equipo de Fnatic Academy Aunque no estoy seguro Básicamente esto lo digo Porque eh... El coach de Fnatic Academy Ha tuiteado diciendo Que querer mantenerse juntos Eh... Aguantando como un grupo En 2017 Parece que no es un plan viable Entonces mucha gente Está especulando Y está comentando Que es muy posible Que hayan hecho ofertas A jugadores Eh... O sea A X jugadores De Fnatic Academy Y que estos jugadores Su respuesta ha sido No, no vamos a aceptar Nosotros solos Si queréis ficharnos Nos tenéis que mantener Todo el grupo Cosa que parece Que no ha sido así Esto la verdad Que me parece muy lamentable Pues porque Este equipo Se merecía la oportunidad De jugar en la LCS Se han ganado El spot de la LCS Yo personalmente Me pongo en su lugar Como ex jugador profesional Que en el futuro Espero poder volver a competir Pero básicamente Me dolería un montón O sea Me imagino Habiendo luchado infinito Por llegar a la Challenger Series Conseguirte clasificar Luchar y trabajar muchísimo Durante la Challenger Series Para ser uno de los mejores equipos Y pasar a la siguiente ronda Conseguirlo Ganando a equipos Como el PSG Y el Schalke 04 Una vez llegas al qualifier De la LCS Ganar el qualifier Llegar a la LCS Estar un montón de meses Esperando tu momento De empezar a jugar en la LCS Y cuando estás a punto De empezar a jugar Te mandan a la mierda Y te peinan Por un roster Que encima Es peor que tu actual Roster de equipo Es que No tiene ningún sentido O sea Es realmente muy injusto Y es Normal que los jugadores Estén ahora mismo Tan Tan molestos O sea Es que esto No sé cómo va a acabar Creo que simplemente Pues Niña sin pijama Va a jugar Va a mantener este roster O sea Va a jugar Esto es lo que hay Van a mantener este roster Y van a jugar con este roster Personalmente pienso Que no les va a ir bien No creo que vayan a tener Demasiados buenos resultados Aparte Ya os digo O sea Lo que te interesa también Ya no solo es ganar Sino es tener Un roster querido Y es que la gente te apoye ¿No? Tener un mínimo de fanbase Y no creo que vayan Por el buen camino Es más G2 En este MSI Yo creo que Ha dejado de ser El equipo más odiado De Europa Porque se han ganado Los corazones de mucha gente Y Ninja sin pijama Yo creo que está Tocando a la puerta De ser el equipo más odiado De Europa Después de esta mierda Que están haciendo Es que Tan sencillo hubiese sido Hubiese sido Hacer como Mysterious Monkeys Que han comprado La plaza de LCS De Miss Pizza Academy Y básicamente Han mantenido el roster Si no me equivoco Creo que han dejado el roster Sin tocar Aunque creo que no está 100% confirmado Pero creo que es lo que Misfits ha querido O sea Misfits tenía diferentes ofertas Para quien comprase la plaza Y han intentado Vender el equipo A una organización Que les Medio prometió Se supone Que mantuviesen A los 5 jugadores Del roster Al roster intacto Entonces por eso Han vendido a Mysterious Monkeys Que seguramente tenían Otras ofertas Que les pagarían más pasta Pero han decidido Vendérselo a unas personas Pues que habían dicho Que mantendrían el roster intacto Aunque esto No estoy 100% seguro De como funciona Pero esto es lo que tengo entendido Y lo que he leído por ahí Pero no he contrastado La información con otros temas Por eso tampoco he hecho Un vídeo sobre eso Porque bueno Me parece algo bien Y algo interesante Y ya está Bueno nada chicos Esto es todo No sé que os va a parecer Toda esta noticia Espero que os haya parecido interesante Si te ha gustado Ya sabes Puedes darle a like Puedes suscribirte Si no lo estás ya Y nada A ver que Que pasa con el futuro De estos 5 jugadores Porque creo que Que tanto Kikis Como Amazing Como Niski Como Mr. Raleigh Y Clash Se merecen algo mejor Que lo que les está pasando No creo que los 5 Vayan a tener oportunidad De jugar en la LCS El próximo split Pero seguro que si no Volverán a tener la oportunidad En Challenger Series Y espero que con el tiempo Pues demuestren Que si que merecen jugar En la LCS Porque si se han ganado El spot Deberían estar jugando ahí Así que nada Personalmente No le deseo Demasiada suerte a Nip Porque creo que No han hecho las cosas Demasiado bien Y nada Ya veremos que pasa Durante el split Hasta la próxima chicos Y muchas gracias Por haber visto el vídeo Adiós 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 Adiós